Esto, he llegado por vínculo, por las calles de México, suena. No me explico todavía, el orgullo que has alejado, si viento en tu vida brilla, en el supliador del cielo. No me explico todavía, el orgullo que has alejado, si viento en tu vida brilla, en el supliador del cielo. No me explico todavía, el orgullo que has alejado, si viento en tu vida brilla, en el supliador del cielo. No me explico todavía, el orgullo que has alejado, si viento en tu vida brilla, en el supliador del cielo. No me explico todavía, el orgullo que has alejado, si viento en tu vida brilla, en el supliador del cielo. No me explico todavía, el orgullo que has alejado, si viento en tu vida brilla, en el supliador del cielo. No me explico todavía, el orgullo que has alejado, si viento en tu vida brilla.